¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al programa de los deportes de la Ochoa Vila. Empezamos la semana de la mejor manera, con la información deportiva de nuestra provincia. Quedan 11 minutos para las 5 de la tarde de este 14 de noviembre de 2022. Ha sido un fin de semana en el que no hemos tenido Liga en Tercera Real Federación Española de Fútbol, pero en la regional hay que decir que ninguno de nuestros equipos ha ganado. Eso sí, tendremos un vídeo muy especial del encuentro entre la Cebrereña y el Villamuriel. Pero del fútbol, sin duda, destacamos estas imágenes. Son las que corresponden al primer encuentro, al primer derbi, entre equipos abulenses en el fútbol femenino. Ha sido en la segunda regional, entre el dióces Ávila Ucap y la Milagrosa Las Nieves. La noticia ganaba la mila, 1-5, y ella, la portera de la Milagrosa Las Nieves, encajaba el primer tanto. Luego veremos algunas imágenes también de este partido. En Santispíritu, que tenía una gran respuesta en cuanto al público, había expectación por ver ese primer derbi en clave de mujer. Y sin duda, seguro que a vuestros móviles, a través de mensajes o en las redes sociales, habéis visto estos vídeos. Sí, es el pabellón de San Antonio. Seguro que os sorprende ver estas instantáneas. La lluvia del sábado provocaba inundaciones en las instalaciones deportivas de la capital, en el pabellón de San Antonio, que estaba encharcado, en Santispíritu, que como hemos visto era como una cama de agua, y también en el Carlos Astre, donde había goteras. Por cierto, en baloncesto, Heredávila Auténtica del Boulevard ganaba, conseguía la victoria ante Santo Domingo de Betanzos, y ha sido también un fin de semana de Copa del Rey. Por ejemplo, en la nueva balastera, en Palencia, en el partido entre el Cristo Atlético de Palencia, el Palencia-Cristo Atlético, y el Ibiza, es decir, un equipo de segunda federación, recibía a otro de segunda división. 0-2 era el resultado, se llegaba a la prórroga, y con la camiseta morada, con el dorsal 6 a la espalda, teníamos a un abulense, que salía en la segunda parte, ahí está disparando, se llama Raúl Arroyo. Y nos vamos precisamente hasta Palencia, con una videollamada. Raúl Arroyo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Robert, ¿qué tal? Estás en el coche porque has entrenado por la mañana, también estás involucrado en el club, si no me equivoco, con las categorías inferiores, y ahora tienes entrenamiento con los chavales. Sí, entreno ahora a las 5 con los críos, sí. Bueno, pues te agradecemos muchísimo esta videollamada en directo que tenemos en la jornada, y queríamos hablar contigo, lo teníamos pendiente incluso de la temporada pasada, porque queremos alegrarnos mucho y acompañarte en este inicio de campaña, ¿no? ¿Cómo está siendo para ti? Estás aprovechando los minutos, estás teniendo muchas oportunidades, y eso quiere decir mucho de tu trabajo y de calidad. Sí, la verdad que este año está yendo todo sobre el papel, sobre lo que tenía pensado. Estoy jugando bastantes minutos porque la verdad que el entrenador me está dando muchas oportunidades, y cada vez esté más a gusto, y espero que sea así durante todo el año. De 9 partidos, si no me equivoco, en 6 has sido titular, siempre has tenido oportunidades. Entonces, ¿cómo te estás encontrando en una segunda federación que no sé si hay mucho salto? Cuéntamelo tú. Sí, la verdad que, como te he dicho, me estoy encontrando muy bien, y el salto se nota sobre todo en el ritmo de juego. La verdad que esta categoría está repleta de filiales, luego de gente que viene de segunda B, y se nota, como te digo, en el ritmo del balón, en el contacto con él, es lo que más se nota, sobre todo en el ritmo. Oye, lo de la Copa del Rey, imagino que muchísima ilusión, ¿no? Estábamos viendo que los equipos pequeños, los equipos de preferente, de tercera, incluso también de segunda, han tenido esas oportunidades. ¿Cómo visteis el encuentro ante el Ibiza, que se os escapaba en la prórroga? Bueno, pues la verdad que hasta su propio entrenador lo dijo, que le haya sorprendido el equipo que teníamos, que les aguantamos 90 minutos muy bien, incluso fuimos superiores en muchas facetas del juego, y luego en la prórroga hicieron dos o tres cambios de nivel y el cansancio físico nos hizo mucha mella. Y nos metieron dos goles. Oye, estamos viendo también que en vuestra competición en la de casa, ahora ya la Copa queda en un segundo plano, por supuesto, ha sido un bonito recuerdo. Estáis arriba, estáis quintos. Un poco, ¿cuál es el objetivo vuestro en cuanto al equipo, en cuanto al club, la estructura, y el tuyo en particular? Pues a priori el objetivo del club es salvarse. Bien, es verdad que el año pasado hicimos play-off, pero el presupuesto del club está creado solamente para salvarse. Y a partir de ahí, pues nada, sacar puntos, partido a partido, y después de Navidad la clasificación te dirá dónde vas a estar. Y a partir de ahí, pues fin de semana, fin de semana, la clasificación nos pondrá dónde queremos estar. Imagino que con mucha ilusión, ¿no? Es una etapa nueva, tú vienes desde abajo, has estado en varios equipos, ahora hablaremos también del pasado relacionado, por supuesto, con Ávila y su provincia, pero estar en una segunda federación es también un escaparate, ¿no? Imagino que después de lo que has pasado en cuanto a la lesión, con muchísimas ganas. Sí, ya te digo, vamos a... Hacemos viajes muy largos, muchas horas, nos tiramos fin de semana fuera de casa. Y sí, la verdad que es mucha ilusión lo que estoy viviendo ahora con el fútbol, porque como bien tú sabes, desde pequeñito he estado en Ávila, en la zona norte, en el Ávila, en el Diocesano, y estar ahora fuera de casa pudiendo disfrutar de estos campos donde estoy yendo a jugar, pues la verdad que es mucha ilusión, tanto para mí como para mi familia como para mis amigos, la verdad que estamos todos muy contentos. También buscaste, por supuesto, crecer en el Santa Marta. Eso te ha llevado a una evolución como futbolista y también como persona. ¿Te acuerdas de esos momentos, de esos partidos, también en Adolfo Suárez? Te quiero preguntar también por el equipo de la capital. De hecho, mi padre hace poco le saqué el carnet de socio del Ávila para que vaya a verlos, porque no quiero ni perder contacto con el Ávila ni nada, porque en un futuro me gustaría volver a jugar allí. La verdad que el Ávila es mi equipo y me gusta verle que gane y que vaya lo más arriba posible. ¿Y cómo ves desde la distancia? No es mucha, Palencia con Ávila dentro de Castilla y León, pero ¿cómo estás viendo de reojo al equipo de la capital? Pues este año no le puedo ir a ver al Adolfo Suárez, sí que le sigo vías por las redes sociales y nada, espero que como el año pasado, que poquito a poco vaya subiendo para arriba y que quede lo más arriba posible. Si puede jugar el playoff, pues mucho mejor. Eso es lo que deseamos todos y eso es lo que esperemos. Oye, creo que también estás, en cuanto a los estudios, muy centrado. Sabes que el deporte es muy importante, pero también lo que se hace fuera de los terrenos de juego. En cuanto a eso, ¿qué nos dices y también qué dices a los chavales? Porque hay muchos que han estado contigo también en los diferentes equipos y en las diferentes canteras, siendo tu entrenador. ¿Qué les dices también en cuanto a la vida fuera del campo? Pues les digo, mira, esto me lo han enseñado mis padres, que tengo que estudiar porque el fútbol te puede dar de comer unos años y si futbolistas que ganen mucho dinero, ganan uno de cada muchísimos. Entonces lo importante, sobre todo en edades formativas, es que estudien, que se tomen el fútbol como una diversión y luego ya el día de mañana, Dios dirá, pero sobre todo que estudien, que hagan su futuro en torno a los estudios y que se tomen el fútbol como un juego. Y luego ya, a medida que vayan creciendo, pues que se ve la vida de otra forma, que de pequeño todos queremos ser futbolistas, pero es muy difícil. Es muy difícil y hay que estudiar para poder labrarse un futuro. Oye, ¿qué grado elegiste tú? ¿Qué es lo que te gusta a ti? ¿Cómo, Robert? ¿No te he oído? ¿Qué grado elegiste tú? ¿Qué estudios has cursado? Yo tengo la carrera de profesor, de maestro y ahora estoy haciendo cursos para el tema de las oposiciones y formándome más en la educación física y todo en torno al deporte, claro. Que eso es también tu pasión. Pues Raúl, muchísimas gracias por atendernos. ¿Tienes la sesión preparada de hoy o va a ser un poco a lo que surja? ¿Cómo? La sesión preparada de entrenamiento con los chavales, que si la tienes preparada para hoy o no. Eso ya lo tengo preparado de casa. Eso viene. Oye, ¿te llevaste algún recuerdo de algún jugador del Ibiza? Me llevé la camiseta de lateral izquierdo, de Escobar, se llama Escobar. Sí, la verdad que sí, un buen recuerdo. Bueno, pues eso también para la colección particular. Raúl, que cumplimos, que te dejamos libre, que faltan dos minutos para las cinco de la tarde. Muchísimas gracias por estar en directo con la jornada, por acordarte también de Ávila y que estamos muy pendientes de ti, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Raúl Arroyo y por supuesto también al equipo técnico de la 8 de Ávila, que ha hecho posible que esta videollamada sea en directo, que la hemos sacado adelante, que no es fácil tampoco con los medios que tenemos y tienen que ver muchas circunstancias, pero lo hemos hecho gracias a Francisco Martín y a Oliver Gallego principalmente y aquí conmigo en el plató está Enrique López. Vamos a hacer ahora la primera pausa para publicidad y enseguida volvemos con más contenidos aquí en la jornada. Como siempre digo, vamos a hacer muchos kilómetros, hemos empezado el programa en Palencia y ahora nos vamos destino a Barcelona, al circuito de Barcelona-Cataluña. En este trazado ha terminado el Campeonato de España de Turismos. El ZET allí, el UCAP Racing Engineering, culminaba la temporada con dos cuartos puestos y un segundo que, según decían en sus redes sociales, le sabe a victoria. En la primera carrera, cuarta plaza, pero ojo porque el Peugeot 308 no podía cruzar la línea de meta con Sammy Pineda al volante por la rotura de un palier y buje delantero. Así terminaba el coche del equipo universitario. Por lo tanto, más trabajo para los estudiantes de la Universidad Católica de Ávila que, con ayuda de Mavisa y la dirección de Conrado Fernández, eran capaces de arreglarlo por la noche para la segunda manga. Pese a la niebla, también buena competición sobre el asfalto. En esa segunda manga, también cuarta plaza, y en la última aprovechaban un accidente de dos rivales para rodar por delante y, con ello, Sammy Pineda se subía al segundo cajón del podio. Esta es la alegría que escuchamos. Ahí lo celebraba. También se decía durante la retransmisión de la Federación Española que era el más contento y, por supuesto, se percibía en el pódium. Así ha terminado la temporada para el UCAP Racing Engineering. Pues desde aquí nuestra enhorabuena también para el team principal, Jesús Garcés, que nos ha tenido al tanto y estaba también emocionado con ese final de la temporada en el circuito de Barcelona y otro campeonato de España, en este caso, de trial. Con un protagonista en lo más alto de ese pódium, también ha concluido el campeonato de España de trial y lo ha hecho en la provincia de Barcelona, en Calrosal, y tenemos que dar la enhorabuena a Hugo Barrera Garrido. El piloto de Sotillo de Ladrada, en junior, se adjudicaba esta última prueba y con ella se proclamaba campeón de España. Siete citas ha tenido el calendario nacional de trial. El resumen de la temporada, también nos lo decía su familia, para el Sotillano es campeón de España en junior, campeón de Castilla y León, TR1, séptimo del mundo en GP3 y primero en la prueba del europeo disputado en España, aunque él no puntuaba para ello. Y de Cataluña nos bajamos al sur, en concreto hasta Sevilla, con la información de la Doma Clásica y el SICAP. Desde mañana martes y hasta el domingo se celebra en Sevilla el SICAP, el Salón Internacional del Caballo, la competición más importante de pura raza española. Habrá presencia abulense con Joya FS, Norteño FS, Pampero FS y Rociero FS, que estarán en la final de la Copa ANCE de Doma Clásica del Campeonato del Mundo de Pura Raza Española. Tan solo acceden los 11 mejores ejemplares de cada una de las seis categorías, según el ranking, basado en la clasificación y las puntuaciones conseguidas durante los concursos realizados esta temporada. La ganadería de San Bartolomé de Pinares tiene a Joya FS en la prueba de máximo nivel de Doma Clásica, el Gran Premio. Por lo tanto, junto a Norteño FS, Pampero FS y Rociero FS, Arroyomonte optará al Premio de Mejor Ganadería Criadora, título que ya ha conseguido en cinco ocasiones. Pues le deseamos todo lo mejor, por supuesto, a la ganadería de Arroyomonte, de San Bartolomé de Pinares. Pasamos al ciclismo, un apunte de Inés Cantera, porque ya se ha dado a conocer el equipo en el que militará la próxima temporada, y es el Laboral Cucha de la Fundación Euskadi, por lo tanto, equipo español para la ciclista de Nava Luenga en 2023, que seguirá como profesional. Eso sí, este equipo pertenece a la categoría UCI Continental, y siempre que hablamos de ciclismo, no nos cansamos porque es algo muy importante que puede salvar vidas, es la distancia de seguridad. Porque hay distancias que te dan la vida. La 8 Ávila y Diego Díez Montajes Eléctricos se preocupan por la seguridad de los ciclistas, por la de todos en la carretera. Tenlo siempre en mente, hay que estar a metro y medio. Seguimos la ruta, nos vamos hasta Burgos para hablar de atletismo. Se ha disputado en Burgos el cross internacional de Atapuerca en su edición número 18. Diego Jiménez, ahí le estamos viendo, entre toda la marabunta, él va con la camiseta blanca y amarilla, ese color mostaza, clasificaba en el puesto 47 con un tiempo de 30-38. Y después, el hombre de Viquila, Luis Miguel Sánchez Blanco, en el puesto 102 con una marca de 32-08. Hacía, por cierto, Viquila quinto por equipos. Y en esta carrera, que suponía el campeonato nacional de campo a través, octavo Álvaro Monfort en su 18. Ahí le estamos viendo agachado con la camiseta EcoSport y detrás entraba Juan Lucas. Hemos dicho a Álvaro Monfort, por supuesto, porque estaba entre los 10 primeros, pero muy cerquita estaba el del Puente Romanillos. Regresamos a la capital y apuntamos una cita que ya es habitual en nuestra capital. Se disputa el próximo fin de semana. Zancadas de Esperanza. Es ya una cita obligada en la capital avulense. Zancadas de Esperanza espera reunir a más de medio millar de corredores en esta quinta edición, con un circuito que transcurre por el corazón de la ciudad. El punto central o el punto de partida va a ser el mercado chico. Los participantes, hasta ahora hay unos 150 inscritos parece ser, pero esperamos que sea como todos los años. Desde aquí, como siempre, el Ayuntamiento colabora con esta carrera. Colaboración del Ayuntamiento y de la sociedad avulense que hace posible que la hermandad de Nuestra Señora de la Esperanza ofrezca novedades este año, como hinchables para los más pequeños en el mercado chico y música en diferentes emplazamientos del recorrido, el mismo de otros años. Los más madrugadores, la categoría infantil. Por otro lado está la absoluta, que comprenderá senior de 16 a 40 años y veteranos de 40 en adelante. También estará la categoría andarines, como todos los años, que tiene una vuelta al recorrido, es decir, 4 kilómetros. La absoluta, recordamos que son dos vueltas, que son 7,5 kilómetros. Y por otro lado está el 2 al 0, para todas aquellas personas que no puedan hacer deporte o no puedan ir ese día, pero quieran colaborar, en este caso, con la compra de maquinaria para Aspaim. El fin, conseguir una buena recaudación que será entregada íntegramente a Aspaim. Con los recaudados se va a comprar maquinaria para las personas, principalmente lo hemos enfocado para todas las personas que puedan acudir al centro, pero es verdad que durante un tiempo atrás venimos trabajando también con personas que sufren ictus. Es verdad que esa patología se ha incrementado por consecuencia de la COVID y ahora necesitamos ampliar maquinaria y seguir mejorando para que todas las personas que padezcan cualquier tipo de ictus, en este caso, puedan ir al centro de Aspaim y seguir mejorando su carrera de vida. El plazo de inscripción está abierto hasta el mismo día, 20, media hora antes de la carrera. Se esperan superar los 6.000 euros de recaudación. Abierto ese plazo de inscripción y también el del Cross Popular Ciudad de Ávila, Escuela de Atletismo Puente Romanillos, organizado por el Puente Romanillos, que se celebrará el 26 de noviembre, sábado, en el Parque del Soto. Lo que va a venir antes es una cita ya clásica en Ávila. Se trata del mundo de los dardos. Francisco Martínez, habitual en este deporte, y me ha dicho, ojo, que la plaza para el Mundial en la zona sur de Europa se juega de nuevo en Ávila. Esta es la información. Este sábado, día 19 de noviembre, Ávila volverá a acoger un evento deportivo de élite, el Open Pro Mundial PDC de dardos. Es un evento muy importante porque es el único clasificatorio directo que se celebra en todo el suroeste de Europa, todos los países del suroeste de Europa, todos los jugadores, los profesionales o que quieren serlo, tienen que acudir a Ávila para conseguir esa plaza que les da acceso directo al Mundial de dardos que se celebra en Londres estas Navidades. ¿Cuántos se clasifican a ese Mundial? Sí, solamente hay una sola plaza, porque quien salga de aquí va a jugar con la élite, con lo mejor del mundo, con los últimos 64 mejores jugadores del mundo. Y en esta plaza solamente pueden optar a ciudadanos de Gibraltar, ciudadanos de Portugal, ciudadanos de Francia, ciudadanos de Bónaco, ciudadanos de Andorra y ciudadanos españoles. Ojalá la plaza se quede aquí y sea uno de nuestros representantes, como ha sucedido muchas veces, el que viaje a Londres a disputar ese Mundial, que desde luego para un jugador de dardos es el hito en su vida, lo más importante que puede ser. Ese campeonato sobre todo es espectáculo, porque es verdad que van a jugar los mejores de cada país, es verdad que todos quieren conseguir esa puerta de acceso al Mundial, pero claro, es verdad que todo esto es un espectáculo, un espectáculo para la gente que podemos estar allí contemplando esas partidas. Los jugadores que están muy cerquita de la élite, porque no están ya dentro de ella, entonces es todo un espectáculo. Competición que el público puede presenciar de manera gratuita. Para los no iniciados en los dardos, explicamos el sistema de juego. Se trata de un enfrentamiento por jugadores, es decir, comienzan el número de participantes que sean, y se van enfrentando uno con otro y solamente va pasando uno, van a muerte directa. Es decir, juegan un enfrentamiento, es a lo mejor de 11 partidas, de partidas de una modalidad que llamamos 501 doble out, es decir, cada jugador empieza con 501 puntos y con sus tiradas debe ir bajando hasta llegar a cero exacto, pero finalizando en un doble. Un doble es para que nos entendamos el tamaño de una ceja, de una cejada de una persona joven, cuidado. Entonces, realmente hay que tener mucha habilidad, hay que tener mucha habilidad para vencer en cada enfrentamiento y así llegar hasta la final, llegar hasta la final y programarse campeón sobre un centenar de mejores jugadores que puede haber en esta parte suroeste de Europa. ¿Y por qué se disputa en Ávila? Para serte sincero, todos estamos muy agradecidos a Ávila. La mayor parte del equipo son gente de Ávila y del equipo organizador. Y la verdad es que siempre hemos contado con mucha ayuda, no solo de las instituciones en Ávila, sino también, pues bueno, del público en general. Entonces, nos brinda una sala, por ejemplo, la de Cuatro Costes. Es un establecimiento que se ha volcado con nosotros, nos ofrece su mejor sala a, bueno, todo lo que necesitemos. En fin, es que no vamos a estar mejor en ningún sitio, sin más. Es una prueba que además la dirección, la de la profesional inglesa, nos exige que se hagan con una calidad especial. Entonces, esto nos lleva un trabajo de un año entero. Esta es la culminación, son nuestras fallas, la culminación de un año entero, trabajando para que nada falle, para que todos los jugadores, los mejores jugadores de cada país puedan estar aquí, puedan jugar a gusto, podamos ver espectáculo, la gente pueda disfrutarlo. Y realmente, el jugador que llegue a Inglaterra estas navidades sea el mejor que podemos ofrecer en esta parte de Europa. Aunque no lo pueda parecer, se están jugando mucho. El jugador que salga de aquí y llegue a jugar a Inglaterra, ese jugador, con llegar allí y perder, tiene cerca de 10.000 euros al premio. Un buen premio por llegar y perder. Es algo que obviamente gana aquí. Hay muchos jugadores. Detrás de todo esto está la posibilidad de, estando presente en el Mundial, iniciar una carrera. Que te vean los espectadores, que te vean los sponsors y que digan, vamos a apostar por este hombre. De culminar una carrera, que ya lo han hecho algunos jugadores que han salido de Ávila. Algunos jugadores que han salido de Ávila ahora mismo se están ganando la vida de esta manera. Y ganándose va muy bien. En el deporte de élite y en la élite, pues todos los deportes son iguales. Si tú eres bueno y lo trabajas, puedes vivir de ello y puedes vivir muy bien, porque es algo que te gusta. Entonces, es una apuesta muy grande y ahí tenemos que estar a la altura. Muchas exigencias por parte de la organización, para que todo esté perfectamente arbitrado, todo esté perfectamente controlado. Todos los jugadores tienen que ir a llevar un código de vestimenta muy severo, muy severo. Porque se pretende un poco alejar esta categoría de deporte, de élite, un poco alejarla de, bueno, lo que todos estamos acostumbrados a ver, que son torneos locales en donde, bueno, lo organizamos entre unos amigos y, bueno, pues lo hacemos lo mejor que podemos y nos tomamos unas cervezas y tal. No, aquí la cosa no va así. Esto ya es la crema. Aquí no se puede ver alcohol. Aquí hay que ser muy serio, aquí hay que llevar un código de vestimenta y deportivamente hablando, pues como cualquier otro deporte. Por último, ¿cuál es el nivel de los jugadores abulenses y por extensión de nuestro país? En nuestro país hay jugadores muy buenos. Hay jugadores que ya han participado varios años en el Mundial. Hemos ganado, pues, te voy a ser sincero, hemos ganado prácticamente todas las plazas que hemos dado desde Ávila, desde hace 12 años, a excepción de dos veces en que las que ganaron jugadores extranjeros, pues han sido para jugadores españoles. El nivel en Ávila es muy alto. Siempre ha sido muy alto. No me preguntes por qué. A lo mejor es porque hace frío y pasamos más horas entrenando. Puede ser. No lo sé. O simplemente porque Ávila tiene una capacidad de concentración especial y un coraje para estas cosas. Pero es verdad que en Ávila siempre ha sido una de grandes jugadores. Pues muchísimas gracias, Anando. Nos vemos, por supuesto, el próximo sábado en el Hotel Cuatro Postes. Y decíamos lo de la vestimenta. Hay que recalcarlo, que no se puede ir de cualquier manera y eso lo tienen que tener presente los jugadores porque pueden ser eliminados por ello. Tienen que ir con pantalón de vestir oscuro, zapato negro y polo o camisa. No camiseta. Por lo tanto, no tienen que ir de cualquier manera. Y si hay que llamar a la concentración, la destreza y la puntería de los jugadores, también la de los árbitros y tener esa agilidad mental para ir restando cada vez que lanzan un dardo. De verdad, muy atractivo. Así que os invitamos a ello. También a que sigáis con nosotros después de publicidad. Llegamos al baloncesto. Ahora mismo en la capital abulense, pues por momentos llueve, cae algo. En la provincia ya me contaréis, nos lo podéis decir también a través de redes sociales, en Twitter, arroba la jornada barra baja Ávila. Pero lo que cayó el sábado, cerca de 40 litros por metro cuadrado, pues es mucho. Pero el baloncesto se juega a cubierto, aunque a veces hay goteras. No es la primera vez que vemos esta escena sobre el parqué. Cubos de basura para que en ellos se acumule el agua que cae de la cubierta del cum Carlos Astre. Yo vi cuatro y sin duda un elemento fundamental del sábado fue la mopa. No interrumpió el transcurso del partido, se jugó, pero afortunadamente no llovió durante el juego, porque podía haber causado males mayores. La imagen es esta. Ahora ya sí, a lo deportivo. Luego vamos a verle el resto de las instalaciones. Vamos a lo deportivo. Victoria de Hereda, Vila Auténtica, el Boulevard. La segunda victoria de la temporada ha llegado en la jornada 6 para Hereda, Vila Auténtica, el Boulevard. El conjunto abulense recibía a Santo Domingo de Betanzos, que llegaba con una victoria más, por lo que el triunfo se hacía casi obligatorio. Había que ganarlo como sea, había que ganarlo. Por suerte, bueno, se sacó. Un partido trabajado pero con números de nuevo muy bajos. El marcador al descanso 29-29. Lo importante a veces no es ganar, sino jugarlo bien, ¿no? Pero hoy era importante ganarlo. No se despegaría ninguno de los dos conjuntos y la igualdad se extendía casi hasta el final. Nos queda una semana para seguir mejorando. Yo creo que va a ser un problema de toda la temporada el tema de los 62 puntos, 60 puntos, que no podemos revertirlo eso, ¿no? Bueno, está a la vista. No somos un equipo que metemos fácil en las canastas, ¿no? Pero bueno, nos tendremos que seguir refugiando en defender muy duro, defender bien, dejar los equipos en puestos puntos y hacer un trabajo suyo todo lo que nos queda de temporada. Seis triples se contabilizaron en los últimos tres minutos. Los visitantes se pusieron por delante. Alejo Maggi encestaba la canasta definitiva tras asistencia de Sergi Serrato, quien anotaba desde el tiro libre para el 62-59 final. 15 puntos de Maggi más 18 rebotes totales y 20 de valoración. Fue el más destacado. El próximo fin de semana también juegan en casa ante Básquet Siria. Imágenes de Álvaro Santero, que estuvo allí en el Cuncarlos Astre, con Ana Agustín, el que también estuvo, pero no puede jugar. Y veremos por cuánto tiempo es Roberto Cubero, que se ha lesionado, que se ha roto el quinto metatarsiano del pie derecho, que va con muletas, y veremos cuál es esa evolución. Pasamos ya al fútbol sala y lo hacemos con una muy buena noticia. Estamos viendo imágenes del Campeonato de España de Fútbol Sala FEDI. El abulense Alejandro González se ha proclamado subcampeón nacional de fútbol sala con el Club Deportivo Hadas de Salamanca en el Nacional FEDI, que es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. En la final, el cebrereño marcaba este gol, que acercaba en el resultado a su equipo, a los de verde. Caían en esta final ante Alter Valencia, que es un potente equipo, por 2-4. En esa final hemos visto cómo celebraba Alex ese gol y tenían esta oportunidad para mandar el partido a la prórroga a unos segundos del final. El conjunto de Salamanca, como digo, en el que compite de manera habitual Alex González, pasaba invicto la fase de grupos en el torneo celebrado en Algeciras. Respeto al rival, por supuesto, y nuestra enhorabuena de nuevo una vez más a Alex y a toda su familia por conseguir que esté unido tanto al deporte con esa calidad y esa bondad que también le caracteriza. Seguimos con ese balón, con el de fútbol sala. En este caso nos vamos hasta Valladolid. 2-4 se imponía el neumáticos Abelsán, ciudad de Arevalo. Al cierno, Galván de Valladolid. Empezaron encajando los de amarillo, pero le dieron la vuelta al marcador con dos goles de Sergio Llorente y dos de Carlos Cuadrado. Por cierto, Sergio Llorente ya suma 13. Esa es una definición perfecta de Cuadrado. Aunque, decimos, se sufrió, pero al final los morañegos sacaron los tres puntos. El equipo entrenado por Dani Mañoso es tercero en la tercera de fútbol sala, a tres puntos del líder. Y en la próxima jornada reciben a River Zamora para seguir con la senda de resultados que les acerque a esa primera posición. Y un apunte de los chicos de Ávila Sala porque no disputaban partidos de fin de semana, les tocaba descansar en el calendario. Y menos mal, porque ellos normalmente juegan en San Antonio. Así estaba la pista del pabellón de San Antonio en la tarde del sábado. Agua, bastante, que provocaba, claro está, la suspensión de los encuentros de la Liga Zasport de la División de Honor, que se juegan ahí. También juega Ávila Sala, tanto el masculino como el femenino. Y mejor que haya sido este fin de semana esta circunstancia, porque os recuerdo que hace siete días, bueno, alguno más ya, el fin de semana pasado, aquí había tatamis y competían 1.300 chavales. Esto no es de ahora, ni de este mes, ni del anterior, ni de 2021, ni del 20, ni del 19, y me puedo tirar así bastante tiempo. Sabemos, los que estamos habitualmente en las instalaciones, cómo están desde hace décadas, diría yo. Imágenes de Ávila Sala femenino. En este caso, las que nos han mandado, goleada de las chicas de Ávila Sala, 1-12 al vadillo, salcolista, 5 goles de Irene Almendro, 4 de Marta Delgado, uno de Bea Hernández, otro de Veina y otro de Patri, las de Peque, son segundas. Pasamos al fútbol 11 y nos vamos hasta el Santiago Sanzarcones. Así salían los equipos de la zona Norte Ucap y el Santa Marta, de la Liga Nacional Juvenil, donde tenemos a dos conjuntos, uno de ellos, como digo, viste de azul, perdía 1-5 ante el Santa Marta, el tanto de los azules lo hacía Calid, de Rota Norteña, y también del dióces Ávila, cual y Ucap, por la mínima, ante el Puente Castro. Los dos conjuntos abulenses son los que cierran la tabla. Nos vamos ahora a la parte sur. ¿Habéis visto alguna vez una cama de agua? Pues parecidos a Antispíritu. No es ningún efecto, ¿eh? Es el vídeo que grababan los que tenían que jugar en la mañana del sábado, pues así estaba, un campo de hierba artificial flotante. Tras la lluvia caída en esa mañana, imposible la práctica del fútbol, y veremos cómo queda ese terreno de juego, que no hace tanto. Se puso nuevo, porque si estaba así flotando la hierba artificial, esto ya es por la tarde, había charcos, ha absorbido el agua, pero veremos cómo está el compacto de abajo para el futuro, para las futuras lluvias, por la tarde ya sí que se podían disputar partidos. Y ya el domingo por la mañana, sin lluvia, el derbi femenino allí en esa instalación. Entre el dióces Ávila Ucap y la milagrosa Las Nieves, 1-5 el resultado para las chicas de María Gordo, gracias a los goles de Carlota, 3 de Berta y otro de Xime. Herenia, desde el medio campo, en el minuto 81, marcaba para las amarillas, siendo este el primer tanto que encaja la mila, que sigue líder. Las de Marta García, por cierto, ahí tenemos a Vicky, que era portera del dióceo accidental, porque ella no es portera, pero estuvo de guardameta en este partido y también en el anterior. Veremos si tiene que tener esa demarcación en el futuro. Decía que la mila sigue de líder, que las de Marta García y Noelia Contreras, que terminó expulsada como Raquel, la delegada de campo, están ahora un poquito más atrás, estamos viendo esas imágenes en el banquillo, y Anita, que encajaba el primer gol de la temporada. María Gordo, que estaba tranquila, y hemos dedicado a este evento especial un vídeo también conmemorativo del primer derbi, Abulense, en fútbol femenino. ¡Gracias por ver este video! Estaba asistido. ¡Bien, Pati, bien! ¡Bien, bien! Titio, ele, 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 medírmelo, medírmelo, titio ya... www.sarcast.com ¡Marca, marca! ¡Mocos la línea! ¡Suscríbete! 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 Nos alegramos, por supuesto, del buen ambiente y ahora ya sus caminos se separan en la temporada hasta que llegue el partido de vuelta. Regional de aficionados, tenemos a tres equipos. Empezamos por el que está primero, sigue primero, el dióces Ávila-Ucap, que visitaba el Inter-Vistalegre. En Burgos, empate a cero entre el Internacional-Vistalegre y el dióces Ávila-Ucap. Ojo a la frase de Iván Lastras, cuando no puedes ganar, al menos no pierdas, afirmaba después del partido. Marcos salvaba los puntos al final, el único que sumaban en esta salida. Y también empate a dos, en este caso, entre la cultural deportiva cebrereña y el Villamuriel. Igualaban los verdiblancos un 0-2 con un gol en propia puerta y otro de Aitor de penalti. Terminaban los de Pepe García con 10 por roja a Juli. Estuvimos allí, en el Mancho Ángel Sastre. No está en las mejores condiciones el césped. Normalmente no lo está cuando llega el invierno, pero ahora es llamativo. Por eso hemos querido hacer un vídeo especial en relación al terreno de juego, los jugadores y cómo se viven los encuentros en esta instalación. Cebrereña-Villamuriel de la Regional de Aficionados. Si estáis todos preparados, bienvenidos a El Mancho Ángel Sastre. Dicen que aquí se mantiene la esencia del fútbol de siempre, quizá por lo mal que está el terreno de juego. ¿Cómo vas a cambiar ahora? ¡Guanta! Y aunque los jugadores y árbitros sufran, haya riesgo de lesiones. Nos gusta. ¿Qué ha votado raro? No sabemos por qué será. Aún así se combina. O se intenta. Se adelantan los visitantes. Y 0-2 antes de la media hora. La Cebrere tiene que coger impulso. El luchar cada balón tiene resultado. 1-2. Más tensión. Todos metidos. También el juez de línea. No, 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 no. En la segunda parte entra en juego desde el mirador el capitán verde y blanco, David Terleira. Y en esas, penalti. Manu, confío hasta el final. ¡Vamos! Empate a dos de Aitor en el 52. Tras el larguero, Juli ve la roja directa. Quedan 25 minutos. Y otro rasgo del campo de Cebreros. El sufrimiento. Con el público presionando. Si un compañero no llega... Terle lo lamenta. Final. 2-2. Lo que tampoco falta, sea cual sea el resultado, es el aplauso de los incondicionales. Así es. El mancho Ángel Sastre de Cebreros. Por supuesto, nos sumamos a la petición de la cultural deportiva cebrereña para ver si se mejora el estado del césped, pero nos gusta mucho contar historias como esta. Y el último apunte tiene que ver con el Club Deportivo Las Navas, que perdía 2-1 en el duelo por todo lo bajo con el Abejar, el tanto visitante de Isma. Vamos a ver el resto de resultados. Son estos. San José 1, La Granja 0, Villar Cayo 6, Cuellar 0, Palencia Cristo Atlético B 2, Unión Popular Palencia 1, Internacional Vista Alegre 0, Dioces Ávila UCAP 0, Racing Lermeño 1, Calasán de Soria 3, Turégano 1, Bribiesca 0, Abejar 2, Las Navas 1, y el empate a 2 entre la cebrereña y el Villamuriel. Y esta es la clasificación. Como decimos, el equipo de Iván Lastra sigue líder con 23 puntos. La cebrereña se estanca en esa décima plaza con esos 12 puntos también y pasa a colista el Club Deportivo Las Navas con 4 puntos. La próxima es la jornada 11, el sábado a las 4, Dioces Ávila UCAP, Calasán de Soria, y el domingo a las 12, Las Navas, Palencia, Cristo Atlético B, y Unión Popular Palencia, Cultural Deportiva Cebrereña. Nos faltan 17 minutos para las 6 de la tarde, por lo tanto aún tenemos tiempo para hablar de tercera y del Real Ávila. Pues como comentábamos, no ha habido jornada en tercera Real Federación Española de Fútbol, se ha disputado la Copa del Rey, hemos visto al almazán con el Atlético de Madrid, hemos visto a otros equipos, de la preferente, de la tercera, de otros puntos de España, y ojalá algún día veamos al Real Ávila por esas líderes, jugando una Copa del Rey. Tenemos, y lo agradezco muchísimo, a dos jugadores aquí en directo para terminar esta jornada del 14 de noviembre de 2022. Alfonsito Sito Cruz, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Eterna sonrisa del Real Ávila, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias el primero por invitarnos y nada, estamos bien, estamos de descanso, o sea que no te puedo decir que estemos nada mal, así que yo creo que con las suficientes energías para empezar mañana. Bueno, Daniel Tena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Robert. ¿Cómo estás tú? Bien, también, muy bien. Muy descansado, muy contento de estar aquí, agradeceros también la invitación y nada. Lo queríamos aprovechar porque normalmente siempre nos vamos con las cámaras, nosotros a vuestra casa, y en este caso habéis venido vosotros, que no habéis estado aquí, que os parece de primeras también la instalación. No me ha sido grande, yo creo que se puede... Nada, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, sí, sí, era la primera vez que veníamos ambos y la verdad que nos ha impresionado muy bien. Pues nada, bienvenidos. La primera pregunta os la tengo que hacer. Dani, una persona como tú, que llevas no sé cuántos años con casi todos los fines de semana del año, con tarea, con viajes, ¿qué has hecho este fin de semana y qué has hecho hoy? Bueno, la verdad que, como tú bien dices, es para el final, para el jugador, tener un fin de semana de descanso se hace como raro, ¿no? Simplemente, no sé si cito también, pero aprovechar para desconectar, para disfrutar un poquito más de la familia, de los amigos, de la pareja y de la vida, y aprovechar un poquito el tiempo. Disfrutar de la vida, que es que con la competición se sufre más que otra cosa. Sito, tú tienes la casa más cerca, también nos agradecemos, oye, que en este día libre estéis aquí con nosotros, en definitiva, con los aficionados encarnados, ¿qué has hecho tú? ¿Has visto algún partido o no se te ha ocurrido? Le he echado maratón, le he echado maratón. Sobre todo el sábado, que no hice muy buen tiempo, le he echado maratón ahí a ver partidos de la Copa del Rey, de la Copa del Rey y de la Regional. Y luego, sobre todo, ayer estuve cogiendo castañas. Me hice una rutilla bastante larga y nada, voy a descansar. Tampoco el tiempo acompaña mucho, que hoy ha estado así un poco de día de perros. Y ya te digo que cogimos bastantes castañas, y me he puesto bastante bien. No había conocido la zona del tiemblo, fui, que estaba hablando con Aroa, que muy bien, muy recomendable. Y nada, pues eso, conectar, sobre todo lo que ha dicho Tena, y coger fuerzas para mañana. Aroa está aquí con nosotros también, es la responsable de Prensa del Real Ávila, que nos ha gestionado esta entrevista. También se lo agradecemos. A ver, ¿cómo contamos el inicio de temporada? Luego vamos a lo personal, pero como equipo, tú que tienes ya más experiencia, Sito, ¿cómo estás viendo, cómo está el Real Ávila en esta campaña? Pues, obviamente, creo que hemos hecho un inicio de liga. Todo el mundo quiere ganar todos los partidos, pero sí que es cierto que es un poco engañoso. Es decir, los primeros dos partidos que empatamos, que se nos puede achacar la de no empezar con buen pie, es contra la Astor, que va líder, y contra la Randina, que se nos escapa al último momento. Obviamente, estamos en buena dinámica. Sí que es cierto que podemos decir que el día del UNAMI, pues, no estuvimos muy acertados, sobre todo desde el minuto 1 hasta el 90, ese partido un poco es para borrarlo, pero lo obvio que estamos en buena dinámica. Creo que el otro día competimos, ganamos, que es lo que hacía falta, sobre todo fuera de casa. Y yo creo que, nada, simplemente seguir trabajando, que es que no hay otra. El secreto es trabajar, trabajar, y esperar el domingo que se convierta los tres puntos en casa. Sito es lateral derecho, Dani Tena es central, medio centro, pivote, box to box, un poco se ha ido reconvirtiendo, y le han reconvertido. ¿Cómo te encuentras tú, Dani? Muy bien, muy bien. Yo creo que, bueno, el inicio de liga se ha definido, yo creo que por pequeños detalles, en ciertos momentos, que no nos han permitido, pues, conseguir esos tres puntos, pero bueno, creo que la dinámica y el trabajo que estamos haciendo, como bien ha dicho Sito, es excepcional, y nos falta puntualizar, matizar en esos aspectos, que quizás nos cuesten un poquito más, y seguir trabajándolo para conseguir lo que queremos, que es cada fin de semana, ir al campo que sea, o sumar de tres en tres. Entenar por la mañana, ¿os ha trastocado un poco? ¿Es adaptarse? ¿Cómo lo veis también? Bueno, personalmente, para mí ha sido una adaptación, sí que es verdad que, a la hora de disponibilidad de campos, elección de si entrenar en el estadio, o entrenar en otro tipo de superficie, nos aporta bastante flexibilidad a la hora de elegir, eso es una parte bastante buena, además de que, pues, bueno, es a una hora que yo creo que tienes tiempo para hacer antes tareas, y tienes tiempo para toda la tarde para tener también otras actividades, o sea que lo hemos coordinado bastante bien, yo creo. Sito, ¿para ti? Bueno, es un poco rarillo, yo llevo mucho tiempo entrenando a las cuatro de la tarde, ya sea en el Ávila o en otros equipos, o por la mañana, muy de mañana, entonces ha sido algo nuevo, pero que, obviamente, lo ha dicho Tena, que es adaptarte, y está claro que, Tena, te da tiempo a hacer muchas cosas por la mañana, y organizarte por la tarde, o sea que es algo novedoso, pero algo muy bueno. De momento no hemos tenido mucho frío, y lo decía también Andrés Yorrián en el reportaje, antes entrenaba a las siete, a las ocho en la tarde. Es cierto, es cierto, yo algunas veces, hablando en el vestuario, sobre todo por ejemplo con Cahuet, que es amante del chándal, cuando no hace, pues, el frío que estamos hablando, entonces, claro, cuando estás en otros equipos, y entrenas a las siete, ocho, tienes la sensación de que a las seis ya es de noche, ya son parece las tres de la mañana, y no, no, son las ocho, entonces creo que somos unos privilegiados, por entrenar a la una, que aún es de día, y bueno, digo, gracias a Dios, el tema es que no hace mucho frío, y hasta ahora creo que bufandas, bragas, térmicas, no hemos usado. Así que eso, bueno. Que Maño las vaya preparando, porque no va a ser rento de mucho. Vamos a ver también la clasificación, para rescatarla, para ponerla de nuevo en la actualidad, que no se escape nadie de dónde está el Real Ávila, y sobre todo, cómo están las cosas. Como decía Sito, está en la Astorga con 25 puntos, Salamanca UDS, que es otro de los llamados a estar arriba, Arandina, la Virgen del Camino, que es el próximo rival del Real Ávila, el domingo a las cinco, y que en las últimas tres campañas, pues siempre ha puntuado aquí, la última ocasión, ganaba 0-1, y lo tienen también en la mente, los jugadores que tengo por aquí. Quinto, con 14 puntos, el Real Ávila. ¿Os está sorprendiendo algo, tanto de los que están arriba, como de los que están en la mitad, abajo? Dani, tú que conoces también ya el grupo bastante. Yo creo que se va a dar, y se está dando una situación, en la que es una liga muy igualada, al igual que todos estos años de atrás, y creo que hay equipos a un nivel muy parejo, que pueden estar en la zona alta, yo creo que no dista mucho de lo que refleja la clasificación, al final se nota mucho el enganchar una victoria, dos victorias, tres victorias, sumando de tres, sobre todo ahora en nuestras primeras jornadas, que te coloca en las zonas más altas de la clasificación. Y con el ojo de competidor, que tiene también Sito, esto es muy largo, que las rachas van y vienen, y sobre todo es como se decía antes, las diez últimas jornadas. De hecho, que siempre se dice en los vestuarios, sobre todo al final, cuando quedan diez, ya haremos la calculadora y haremos cuentas. Quería destacar un poco lo de la Astorga, el Salamanca no me sorprende, porque al final ha hecho equipo por, y tiene que la obligación de estar arriba, por todo, por entidad y demás, pero la Astorga creo que es algo sorprendente, por el hecho de que ha cambiado de entrenador, creo que hay bastantes futbolistas, que vienen de otros sitios, y no sé, creo que ha hecho una combinación bastante perfecta, y de hecho creo que es solo nuestro empate, creo que él cuando ha perdido puntos. Entonces, ostras, sinceramente te lo digo, creo que ni ellos propios se lo, creo que se veían ahí. Ahora es bien, habrá mucho trabajo detrás, y obviamente los jugadores que tienen arriba son dinamita, entonces yo no me esperaba la Astorga tan arriba, y yo creo que la clasificación se está un poco partiendo, y entonces tenemos que un poco asumir el rol de ir a por los tres el domingo, y de no desengancharnos del todo de ahí. Borja Rubiato, en las últimas ruedas de prensa previa, a las preguntas de los medios de comunicación, decía que, bueno, pues que había que trabajar desde la portería cero, que es muy importante eso, para coger la confianza, que se estaba en construcción, una frase que ha levantado mucho revuelo por las redes sociales, ¿cómo estáis vosotros? No sé si estáis en ese proceso, vosotros dos sois concretamente dos de los que seguís de las últimas temporadas, pero también ha habido muchos cambios, y mucha gente nueva que se tiene que adaptar, uno, al fútbol de Castilla y León, dos, a lo que pide Rubiato, y todo lo demás. ¿Cómo lo veis, Dani? Sí, como bien dices, yo creo que al final el equipo del año pasado a este ha cambiado, entonces al final juntar todas las piezas, y volver a crear esa dinámica de equipo, de grupo, el conocernos, el manejar diferentes contextos, yo creo que consta de un proceso y conlleva su tiempo, que al final poco a poco se va viendo y va apareciendo. Sí que es verdad que hay jugadores que no conocían la liga, que son jóvenes, entonces la adaptación esa también puede que se pueda notar, pero yo creo que estamos trabajando bastante bien, estamos intentando llevar al equipo, al grupo cada día, cada fin de semana a competir, que es lo principal, lo que se nos exige, y a partir de ahí creo que con los jugadores que tenemos y la calidad que tienen, pues los resultados van a acabar llegando. Sito, ¿qué autocrítica o qué se le puede pedir más al equipo? Bueno, yo creo que también es cierto un poco, es un poco el mensaje que ha repetido Dani, incluso lo has dicho tú Robert, que es cierto que hay mucha gente nueva, pues gente que no ha debutado en tercera división, que yo creo que es una categoría, un grupo bastante complicado, entonces creo que ese tiempo de adaptar es complicado de cada jugador, entonces luego obviamente cada jugador tiene sus manías, cada jugador viene de su padre y su madre, entonces hacer esa combinación que decía antes, por ejemplo como la Astorga, entonces creo que estamos en camino, sí que es cierto que hay partidos que obviamente esto no, pues como crees, es decir, tú tienes que competir, hay partidos que se van, porque tienes que competir, porque por detalles, como decía antes Tena, entonces yo creo que estamos en la buena dinámica, y nosotros sabemos que en cuanto nosotros competimos, dejamos la portería cero, el equipo suma, básicamente porque tiene muchos argumentos para hacer gol, para hacer uno o dos, y este año pues se nos está un poco lastrando las goleadas de antes, o hacer las cosas bien, entonces yo creo que el equipo lo que tiene que hacer es competir desde el minuto uno, porterías a cero, obviamente dejarlos, porque a mí me encanta que al ganar uno cero, si se puede más bien, pero uno cero me vale, entonces desde ahí partimos de la portería cero y sumar el tres en tres, de hecho cuando hemos hecho esto, los resultados han sido buenos. Hasta aquí la parte seria de la entrevista, esta temporada, ¿quién pone la música, Cito? Ostras, pues, creo que la pone Yete. Yo creo que también. La pone Yete, la pone Yete. Sí, sí, sí. ¿Y quién la pone, quién la pone la música? Estaba tranquilo, Cito. Bueno, también tenemos que decir que tenemos una playlist por ahí, que metemos ahí cada uno, música, y luego se pone de vez en cuando. Y ahora, para crear problemas, que para eso también estoy yo aquí, ¿te gusta la música, Dani, Tena? La verdad que siempre lo comentamos y... Sí o no. Sí, sí, sí. Que tú de defensa no recatéis. Sí, no, sí, sí que nos gusta. Al final, como te he dicho, tenemos ahí, cada uno mete la música, te encuentras desde lo más nuevo a canciones de hace bastantes años, pero yo creo que esa mezcla está divertida. Vale, siguiente. ¿Quién se queja más de los viajes? Muchos están descubriendo los viajes a Soria, a Burgos, a León y demás. ¿Quién se queja más? No sabría decirte yo. Te iba a decir, mira, te iba a decir una cosa, que está un poco fea, pero no te voy a decir el nombre, ¿vale? Pero hay un joven, que es muy joven, porque lo pone el DNI, pero luego parece que tiene 40 años, entonces, a mí como me chirría, entonces, es algo anecdótico, es algo anecdótico, porque yo nunca lo había vivido, o sea, el que es mayor, o el veterano en este caso, es veterano y tiene sus manías de veterano, pero en este caso, este compi, me ha sorprendido mucho, porque es muy joven, y tiene manías muy raras, entonces, ahí te lo dejo, entonces, de uno de los que me pides protagonismo, es este, en concreto. Venga, vale, y ¿quién anima un poco los viajes, el vestuario? Cuando se pierde, vais todos en silencio, lo sé, pero el primero que anima un poco cuando se gana, Dani. Venga, rebotes. No, mira, la parte de atrás, está un poco más, obviamente, más viva que la de adelante, pero es porque, básicamente, por el hecho de estar, pues, el cuerpo técnico, digamos, que es un poco más serio, entonces, a raíz de que vas tirando para atrás del autobús, vas perdiendo ese nerviosismo, esa lejanía del cuerpo técnico, entonces, vas para atrás, y entonces, atrás puede ir todo el mundo, atrás se forma el jaleo, pero puede estar desde cualquiera, o sea, cualquier jugador puede estar. Vale, no, incluso alguno del cuerpo técnico también se ha animado últimamente, así que muy bien. Venga, no me vas a regatear, la última fila suelen ser cinco o seis asientos. Eh, sí. ¿Quién? Pues de izquierda derecha, este, Adeba, Carlos, Ibi, Andrés, un servidor, Carlos, si no se pone atrás, se pone adelante mío, Diego Rubio, y creo que ya empieza, coñete, tatatatata. Vale, vale, oye, me has dado todos los detalles. Además, sí, porque son muchos viajes. Si te digo que cuál es el córner, ¿qué hace así Javi de mesa? No te lo sabes igual que eso. No, eso no es cierto, es cierto, es cierto. Es decir, además que, claro, lo que me compete a mí es estar vigilando que no, que golpea. La cobertura. Claro, eso es. Si golpea mal, si golpea mal, pues tengo que estar ahí, que no haya contra. Vale, Dani, a ver si también, oye, en una de esas metemos algún gol, ¿no? Yo creo que tiene, ya va siendo hora, sí, sí, que después de tanto tiempo, creo recordar que uno llevo como, como jugador, en lo que llega, así que ya me va tocando. El otro día le pegaste, pero no con poca fe. Se le baja la persiana. Claro, es que yo creo que no se lo creo yo, si se lo cree, sí que, sí que, poco a poco. Bueno chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, también como decimos, nos gusta terminar con una sonrisa y con vosotros es muy fácil contar estas cosillas. Luego ya hablaremos de otras cosas, de la entidad, de los nuevos dueños, inversores y cosas de esas, que evidentemente los jugadores están ajenos, tampoco creo que tengan mucha información, como tenemos nosotros, y preguntamos, que conste que preguntamos, pero esos ya son otros canales oficiales y esperemos que sea para bien lo que sea, y cuando sea, que también se nos informe de ello. Sito Cruz, muchísimas gracias por estar con nosotros, Dani Tena también igualmente, te seguimos desde hace mucho, y Sito ya ha entrado en la familia encarnada, por la puerta grande, y también sabe que es muy querido, y en lo personal también. Así que, muchísimas gracias a los dos, la última palabra la tenéis rápidamente. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos, por hacerlo más cercano y dar visibilidad al club, y que nos vemos en el Adolfo Suárez. Nos vemos en el Adolfo Suárez, chicos, muchísimas gracias de nuevo. Pues, gracias a ellos dos, gracias también al Real Ávila, como digo, por hacer posible esta entrevista, hemos aprovechado que no había competición, y sin duda, tendremos más entrevistas, reportajes del Real Ávila, una entidad casi centenaria. Nosotros nos vamos, gracias al equipo técnico de la Ocho Ávila, que ha hecho posible de nuevo un programa más, y nosotros empezamos a trabajar desde ya, en el del próximo lunes. Hasta entonces, gracias a todos.